No sé cuánto tiempo Y luego lo digo Y mirad ya qué pelito tiene Tiene ya mucho pelito Lo que pasa es que como lo tiene tan rizado Parece que no le crece Y mirad lo que le pasa Se me mete dentro de los rizos Pelusillas de su manta Mira, mira, cómo se me nota por ahí Siéntate, siéntate que te vean Siéntate, siéntate Ah, sí Ah, pero que tú eres muy hermoso Te tiene que ver todo el mundo ¿Has visto qué hermoso eres? Si es que no hay un perro igual que tú Dame la mano Dame la mano Muy bien Ahora la otra ¿La otra? No, la otra ¿Ha dicho la otra? La otra mano Dámela Eso, muy bien Y ahora choca Choca los cinco Muy bien Muy bien ¿Te me decís una chuche? ¿Quieres chuche? Ay, madre que leí toda mi perrito Mira, tenemos el cajón lleno de chucherías Estas Le gustan Una barbaridad Y ahora como te la doy yo Con el teléfono en la mano Siéntate, siéntate Vale Daría Chuche de pollo, pollo Mirad cómo son Mmm Qué rica, madre ¡Qué rica! ¿Estáis viendo esta fantasía? Pues cuando la veáis Dentro de 40 segundos Vais a flipar más Mirad Eh, hola ¿Qué tal? Pero es que verás cuando lo parta A ver Que no lo quiero tapar Es un Coulan De Pro Simba, si no te callas No se me escucha No se me gusta esto Oye, mi gente Eh, son las Ocho y cuarto de la tarde Me acabo de cambiar Y me voy a poner Y me voy a poner Ahora Ahora Hacer Bíceps y espalda Eh, de bíceps Voy a hacer Dos ejercicios Que va a ser uno con la máquina Que va a ser el de hacer así Y el otro va a ser el giro El giro o el martillo No lo sé Y de espalda Y de espalda voy a hacer Muchos Así que voy ya Y os lo voy enseñando Tengo un aro Más torció Que yo O sea, está el aro Así Por el putrito De mierda Y me gustó 60 pavos El aro Me ha dado Mucha pereza Mucha pereza Empezar por Por bíceps Y por si acaso Me quedo sin fuerzas Y sin ganas Voy a empezar por Por espalda No os puedo decir El peso que pongo En cada ejercicio Porque cada placa No es el mismo peso En todos los ejercicios O sea Tres placas Así No sé cuánto peso es Eso lo pone En una lista Que viene de la máquina Y no tengo ni idea Y voy subiendo De peso A lo mejor La última Me pongo Otra placa más Y me voy a hacer 12 repeticiones Hago 10 Y si ya es mucho peso Y no puedo Pues hago 8 Vale Según Conforme me vaya Y no Y ahora os enseño El próximo video Siguiente Que le digo Cojo No se ve Bueno Pero cojo De aquí En medio Cuando baje Lo veis Y así Cuánto repetir Es Tercer ejercicio No me ha gustado Progar con la cámara Porque Tiene Tiene Un poco Tengo que Llegar mucho la mano Y no sé Dónde está el micrófono Vale Estaba tapando Todo el micrófono Porque está Arriba Bueno Que no voy a hacer Más Ejercicio De Que no he parado El reloj He hecho media hora Así que media hora Todavía Suficiente Tapo Y voy Y son las 9 menos 10 Y hoy voy a andar 20 minutillos Porque veis Estoy un poco No sé qué me pasa Los martes Pero los martes Estoy un poco chau Así que voy Voy a andar 20 minutos Y voy a ir a por Por la tablet Que la tengo que ir dando Menuda semana productiva ¿Eh? ¿La mía? ¿Eh? ¿El deporte? ¿Digo? ¿Y eso? Hostia puta Chaval Estaba reventaico Es que Desde la semana pasada No entrena Y le digo Entrena Entrena ¿Qué tienes que entrear? Pues no entrena Pues yo no puedo Hacer más De más es que La semana pasada Sí, todavía tengo la ropa ahí ¿Vale? Sí Me podéis decir lo que queráis Todavía no la tendré Todavía no la he cuidado Que eso Que además Que le digo Que no Se pida nada De gordos Para cenar Porque ayer Quería ir al Burger King A por Dos minucos y de euros Y le dije No No Que no estás entrenando Que no Que puedo hacer lo que quiera Pero que Igual que Él me ayuda A mí A contenerme Pues yo Lo mismo Ah, sí No lo he dicho Está la última temporada De Vis a Vis La última La última No sé cuántas temporadas Hay más de Vis a Vis Está ya La podéis ver En Netflix Y que yo Voy Por el quinto Temporada 5 Episodio 2 Eso sí Voy a seguir Viéndolo Así se escucha La tablet Se escucha muy bien Así que Luego Nos vemos Me voy a hacer Huevo revuelto Es con jamón Para cenar Hago rapidillo Que puedo hacer Agustín Pero bueno Pues Los 20 minutos Se han convertido En 40 minutos Andando Porque si no No llegaba a los 10.000 pasos Y ya los he hecho Y son las 10 Menos 20 ya Y Y estoy bien sentada La cinta Porque le he dicho Agustín Que me haga la pena Así que estará Ahora mismo Haciéndome la tortilla Lo he dicho Me ha dicho O tortilla Y esta tortilla Me gusta más la tortilla Parece una tontería Pero me gusta más Así que Me voy allí Con él A la cocina Y Y frego Lo poquillo que hay Porque ha fregado Hasta a mediodía Así que Voy a fregar yo Lo que queda Y así en mañana Tenemos menos Y si no Se acumula mucho Y Esto Lo voy a recoger ya Pues sí Y lo estoy grabando Con la cámara Porque tengo El móvil Sin batería Porque anoche No lo cargué Me dura Dos días La batería Y lo intento Por la noche Que no la tengo que cargar Lo dejo Lo dejo Todo sin O sea Lo dejo sin nada Con Con ¿Cómo se llama Esta mierda? Con el labor De batería Encendido Y siempre De dar También Para la noche Y Que fuerte Lo tengo Está durito Bueno Ahora nos Vemos Tortilla Toma Está bueno Está muy rica ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Gracias por ver el video